El 29 de junio de 2004, Lionel Messi se puso la celeste y blanca por primera vez en un improvisado amistoso ante la Sub-22 de Paraguay. En ese entonces, Hugo Tocali era el entrenador de la Sub-20 de nuestro país, a quien le llegó unos videos de un chico de 17 años que la rompían las inferiores del Barcelona. Nos habían hablado mucho de Leo, me gustaba y ya lo había visto en un video muy cortito. Veíamos que era algo especial y por eso lo queríamos, había contado Tocali. Luego le hicieron ver ese compacto a Julio Grondona, quien presidía la Asociación del Fútbol Argentino y con una rapidez bárbara se dio cuenta de que estaba citado para jugar en la Sub-17 de España. Por ese motivo se armó un partido con planilla FIFA para citar a La Pulga y asegurarlo en la selección argentina. El Rosarino fue consultado para saber si le interesaba jugar para Argentina y aceptó de inmediato. Gabriel Bracenas fue designado como árbitro de ese partido amistoso disputado en el Estadio Argentino Juniors y se compró un trofeo para entregar una vez que finalizara. Paraguay fue el rival que debía enfrentar el seleccionado argentino con Lionel Messi en el banco de suplentes con la camiseta número 17. El partido terminó con un 8-0 a favor de Argentina. Hugo Barrientos en dos ocasiones, Ezequiel Lavesi y Ezequiel Garay marcaron los cuatro goles del primer tiempo. En el segundo, Tocali le hizo firmar la planilla a Messi y realizó dos cambios. Lionel Messi ingresó junto con Franco Miranda por René Lima y Matías Abelairas. El astro argentino tuvo su noche soñada, ya que asistió en los goles de Pablo Vitti y Federico Almerares. Pero a los 80 minutos tuvo su primer gol con la Celeste y Blanca. Mostró sus cualidades y encaró por la izquierda hasta vencer la resistencia del arquero Juan Agustín García para marcar el 7-0. No solo fue una noche ideal, sino que fue el inicio de una larga trayectoria con la camiseta que eligió defender. ¡Gracias!